Hola, mi nombre es Ari Wellman y la realidad del mundo es que a muchos niños, como yo de 13 años, que les tocaba hacer su bar mitzvá, se les tuvo que cambiar de fecha, ya que era muy arriesgado hacer un bar mitzvá, pues con esta nueva enfermedad, en la que si una persona iba, se puede haber contagiado, y pues por eso se cambió. Y yo cada vez me mentalicé que lo estaba haciendo por una buena razón, que estaba haciéndolo para proteger a todos, porque ya que si había un bar mitzvá, pues mucha gente podría salir contagiada. Y cada vez me lo fui mentalizando y hasta que ya aprendí, ya me mentalicé que lo estoy haciendo por una buena razón. Y pues también, ya como todo el esfuerzo que había yo puesto para aprenderme todo lo que se tenía que aprender para la primera fecha de mi bar mitzvá, estoy tratando de no rendirme y dar todo lo que pueda dar mi máximo potencial para la próxima fecha, y no me estoy rindiendo. Y eso es lo que les quiero decir a todos los niños de mi edad, que les tocaba hacer un bar mitzvá, que no se rindan, que afronten esto sin rendirse, y que pues den todo, que ya esto va a pasar en algún momento y ya podremos hacer nuestros bar mitzvás.